Bueno, pues entonces, ¿ves? Esto está cerradito, esto estaba todo cubierto, ¿no? Y entonces luego Luca la cerró, lo cierra, y cuando lo cierra, saca el prototipo 3D y ya tiene su molde, ¿no? Y entonces ya esto lo que hace es, lo cierra, le pone la cinta para que se quede bien la presión, bueno, no lo voy a poner bien ahora, y luego cuando esto está bien a presión y cerrado muy bien, lo que hace es utilizar barro y lo rellena de barro, y así es como ya empieza la producción de cerámica, poco a poco. Claro, hace unos pocos cada vez, luego cuando ya está un poco más seco, lo saca, lo saca en cerámica y está blandito. Bueno, este es otro, no, este no es, es mucho más cortito, este es otro. Cuando está blandito es cuando le dais el golpe para que quede... Sí, si te das cuenta, ¿ves? Este tiene un golpecito aquí, ¿ves? Que no es muy bueno, lo quiero tocar mucho, que, ¿ves? Hasta este también tiene, me da miedo tocarlo. ¿Ves? Que tiene como un golpecito aquí para que sea un poquito deforme. Sí. Está, y no tiene... No tiene...